un poche me chocó y cuando yo iba a hablar con ellos se fueron a la puga tuve mira 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 ay dios es tan mabullo de tu trabajo en la pero vale es para futuro que te vamos a secar hoy es para futuro que te vamos a secar hoy Ok mami, mira a ver para no nos vamos. Mira, tu no puedes traer aquí. ¿Por qué no puedes traer aquí? Es que circular y te por favor. Esto no está nada de error. Yo voy a mover un carrito y creo que no vamos. Fuerza del medio compañero. Me cerran todos aquí. Para que no salga. Creo que los miembros no nos vamos. No. 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 que lo que es la gente mía, que lo que es que lo que es que lo que es como va su vida oye, vengan un millón cada uno te atreves si alfa si, te atreves como un millón así este tipo está malo feo la cabeza señor, ustedes saben que está prohibida la parada de vehículos satipa lo que lo puede rodar bueno, yo voy a sacar mi carro entonces satipa al muchacho, pero yo lo pago a la vez no, yo estoy aquí creo que es lo mío, súbase, súbase, súbase le tengo que ser malo, no se dejan mira, yo quiero ir a los tios si no me saca el carro yo puedo ir a la palanca de este guapo 697 Dile al compañero tuyo que me busque el carro, que desde que me lo corrio no me... ¿Qué es lo que? ¿Tú lo corrio? No lo puedo sacar, dile que me levante la moto. Vamos a andar por ahí, vamos a andar, ¿tú o tú dices? Vamos a ver, vamos a ver. Oye pregunta, ¿tú me puedes dar una tesis para el car... Fueron la gente, Dios mío. Fue un poquito esto, que siempre me da por nada. Mira como estoy ayudando. Esto fue que tuve un accidente y se cayó el perro. No hay sangre, Carlito me da por nada. No, usted, usted se me mete... Tú lo que eres un malondró, hombre. Macho fuerte. Ay mira, hay mucha gente aquí, tienen que irse, tienen que irse. Váyanse. Váyanse, 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 váyanse. Váyanse, váyanse. Pero que por ahora nos fuimos. Por ahora, tío. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? Tú lo que te vamos a virar ahora, tío. Bueno, yo no tengo nada en los bolsillos, tú me pueden enviar como una media. Que me importa a mi? Yo que se que yo ando a atracar con usted, eso es lo que yo se Tu lo que vas a secuestrado ahora Chacho, ojalá Y con que vamos a atracar? Con los cuchos? Con por una pistola por lo menos Si tu tienes una vainita ahi con que atracar Pues yo tengo un portato para que usted me haga su arma, que lo que? Es verdad, ricos somos Ustedes hablan como si son millonarios que vamos a atracar Como si somos de la mafia Ustedes dicen que son los matatanes dicen que es por aqui Si pues ya cuanto lo vende tu portato No no que pasa Esta viene una en 15 Esta viene una en 15 Una que hay que llegar en 15 Una que hay que llegar en 15 Una que hay que sacar la licencia Oh no Oh no 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 Creo que es lo que estoy vendiendo fisking Cuanto que es un fisking? Cuanta la vez? Dame 500 Te voy a dar por uno 500 Ah nosotros como que no van a venir aqui Si si Eso van a entrar esos dos ahi Dame yo y me de aqui Yo lo que quiero ir a molestar a la tipa esa la policia No te preocupes yo estamos ya llego Me hablan ahí mismo hablando de ella Muevalo de ahi No yo voy a guardar Ya pues llega un flow de cosas del input oiiste? Del input oiiste? Del input oiiste? Del input oiiste? Un flow del input oiiste? Un flow del input oiiste? Del input oiiste? Pues holding my head Oh! Es mi componente oi yo? Tienes conmigo Por qué valla? Ahí mira! Lo digo! Me vas a cagar? Que pasa conmigo? Me saque! Hey! Una pregunta Una pregunta Cómo yo cambio la boca De normal T VIDA Camiño la boca tuya Se la esta ganando es verdad Señorita se vamos por favor Ya dale 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 No que usted le habla para la U Es por sacar esa mujer Eso no puede dar eso no había Digo porque Se puede hacer pacificado Se puede hacer pacificado Limpum me va a caer Limpum ¿Para no vamos? Tu me va a caer a mí Limpum Se va a caer a mí Me va a caer a mí Me va a caer a mí La verdad Lo tuyo puede ser más falsificado que lo mío O lo tuyo Tengo una mariconería arriba viste No di que di que por los mil millones Se lo multi paquete Si que lo que vamos a hacer por aquí Yo voy a caer a mí Yo voy a caer un chín de hierro ¿Quiere un chín de ahí de lo mío? Me vas a fumar, me vas a fumar, me vas a fumar, ven ¿Quiere un chín? No, no, yo no hago eso No, yo pa' No, me vas a fumar No, me vas a fumar, compadre Como que este tipo esta jugando mucho con ese carro Ey, vete de ahí por favor ¿Se vende? Se vende ¿No quiere vender la nalga mía también? ¿En cuánto lo vende? Mierda A fortuna Wow A fortuna bro Tu sales ganando bro Cuenta dos setenta y cinco marcha de aqui compas que nadie quiere ver este carro compas que estoy ahi Y esa fue el de respeto bro que yo le he hecho a usted Te habíamos picado Te habíamos picado Te habíamos abusado de uno Abusa al dos Canto te quiere Canto te quiere por el No puede tener carros pateado aquí por favor 100 mil te puedo dar por el Maravio dios mio Señora Ay, ay, pero ese es la novia mía. Aquí no puedes tener carro aparcado. Sí, sí, perdón. Ya yo me voy, ya yo me voy, mi amor. Pero antes de eso, ¿tú me puedes dar un abrazo? Yo estoy trabajando, lindo. Se va. No hay chance de desabrazo, muchachos. Tengo que estar parado por venir un carro ahí, todo robado. Tengo que ir limpup, ¿a dónde vamos? Limpup. Que el limpup del diablo, diablo. Ojalá yo tengo un cuchillo, muchacho del diablo. Oye, fácilmente, diablo. Es que yo quiero joder a esa tigra, lobo. Que Dios te escuche, mi hermano. Que Dios te bendiga grandemente. Que te dé muchas bendiciones. Ni que es rapidito que nos vamos de una vez. Mira, mira, esta comandante, mira, hay que acelerado aquí. Estos carlos parqueados aquí, mira a ver. Sin, sin dueño ni nada aquí. Parqueados. Mira, mira, mira. Mírate, mira. Mira, mira esto que va ya aquí. ¡No, dejen los carros en el medio! ¡No! Dejen los carros en el medio que me lo voy a llevar. A mi me ha trascado 3 veces Por eso están aquí hablando mierda Yo solamente yo estoy yo solo aquí Yo no entiendo Bájate, bájate loco A ti te ha matado ya, viste Te viene en la madre Oye Que verdad es eso Me falta el respeto, vamos a tener problemas A mi no me han quitado el culo A usted se le escucha como borracha El diablo Voy a ir a faltar mi respeto y vamos a tener problemas Ocupate, y esa buca Que tiene ese tipo ahí a mano Mira Oye Tú puedes ver que hay demasiado policía Y la única policía que está aquí tratando De poner el orden soy yo Exacto, tú ves Date tranquilo Esa es la que debería haber patrullado por ahí Que buena zona es esa Para que tú veas En vez de buena, es buena policía Así es como la cosa como es Es alto que estoy No, a mi me iban a atraco una vez muchacho No, si tú ves a alguien que te va a atracar Dale y acelerar a ese motor ¿Dónde tú vas? Es que me iban a atracar pan de besi Y yo acelero y me voy Es de pendejo Por ahí gente que anda a pie Me han querido para ahí Yo acelero y me voy Malo son ustedes que se le paran Es que tipo de bruto Es tipo de bruto Lo ando Pero que si tú andas en tu carro Y tú ves que alguien se te va a parar Acelera y vete No, vale, yo te voy a hacer una pregunta Si yo estoy a pie, como me he parado Si yo estoy a pie, como me he parado ¿Tú no sabes grabar? No, yo no estoy grabando ahora mismo Pues cada vez que vaya a pasar algo así Graba Y coge el ID de él Y ya Y el que va a saber, señorita Apenas se sabe Se sabe la vez cuyo con piedra Tengo una aplicación en la computadora Para grabar y cada vez que pase algo medio raro Comienza a grabar y ya Y manda la computadora así grabando Es que su computadora es el anilato de la escuela Es el bobo Váyanse para el frente, por favor Policía, me va a caer policía Me va a caer policía Me necesito un favor, comandante Me necesito un favor tuyo Es que aquí no pueden estar Venen para allá Esa era Jessica Me va a caer, me va a caer por comandante Me va a caer Me necesito decir algo Sí, esa era Jessica Ay, que asco Yo le hablé ahorita y le dije Ey, muevelo Y dijo, sí, sí Yo voy a hacer un carro Me va a bregar, me va a bregar para el de Carro Heavy Yo lo quedo en mi policía Dale, tienes que te voy a bregar el culito también Buen Dios, así que están Manpure de todo Pues, ¿y este tipo quién es? El impundo es lo mío, ¿qué es lo que? Oño A que el impundo me va a caer eso A tu hermano personal Dame su número ahí, el impundo es lo mío ahí Claro que usted es mi hermano del alma Desde chiquito Dale, me avisa Me avisa Dame su número, dame su número Tres, cuatro, siete Ve avisándome Pa' decíte rápido Ya hablo, siga, siga, siga Siga, 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 comandante La rayita, cinco, once Me avisa Dale pa' allá, jefe Rayita, doce, ya Mira a ver si ese es usted ¿Qué? Transfiéremelo, tranquilo ¿Qué fue? ¿Qué tú quieres? De verdad Ya un bebo, grado, sin culpa Te estoy gritando aquí, de cerca Lejate, por favor, a la chinchin Me llamo yo, tinte, porque me ponte ahí No, profe, tú estás aquí fumando delante de todo el mundo ¿Qué pasó? Se me le paga nada, sin miedo al éxito La poli me dio el permiso Se va sin miedo al éxito, viste Y la jucca, tú tienes jucca por ahí, guardado ¿Dónde es eso? Ahí mismo, tú lo sacas ahí mismo ¿Dónde es eso? Sí, en el edición impa En vez de sacar, tú vas en el edición impa Yo lo que quiero es fumar jucca, doc Fumar jucca, vengo Vámonos al carrito de los míos, ven ¿Qué es lo que tú dices? Nos fuimos, sí, vámonos Vámonos, déjame sacar el mío Muchas gracias por comprar mi servicio Muchas gracias por comprar, por comprar mi servicio ¿Es la poli pile gente aquí? ¡Está en fumar de la compadre aquí! ¿Para no nos vamos, Limpun? Oh, vamos a darle a una ruquita ahí Vamos a dar un señor ahí, porque Tú sabes, compadre, no puede estar así Estamos en ese estado Vámonos, yo estoy mal Vámonos, tú estás coja de los míos, eh ¿Qué te pasó? Ay, ay, está viejo ya el pobre Limpun, no sabes lo que te está haciendo Perfecto, compadre Limpun Ya lo maldido de la droga Ya desde que entonces lo voy a lio